Esta tarde se casa mi niña, yo no sé si reírme a adorar El frío Ese año no lo va a trazar Pasa que lo mismo estén haciendo algún techo Esta noche no sé si reírme o sentarme un ratito a esperar O sentarme un ratito a esperar O pedirle mil besos a la mía y que sin ti no es parte de nada O sentarme un ratito a esperar 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 O sentarme un mamito a hospedar, o pedirle mirme hasta la piel, que este vino es parte de nada. ¡No se lo venga más a mensar! Puede que la vida, que sea miso que se levantar, que la tierra como el primer día, y si no que la vuelva a dejar, como siempre a la verdad de la vida. ¿O será su fecha de la paz, con la vida que van a empezar, con la vida que van a empezar, y gritarle un golpe de mar, porque en casa no hay un mamá. Esta noche no sé si dormirme, o sentarme un ratito a hospedar, o sentarme un ratito a hospedar, o pedirle mirme hasta la piel, que este vino es parte de nada. El edificio de la casa abierta, y la vecina no vengo volar. Ella, que no inicia, en el pan no la vieron mirar, y en su barba la han visto dos días, y no sabrán si ven y sabrán, cuando salga de tanto vestida. ¡Esta noche no sé si dormirme, o sentarme un ratito a hospedar, o sentarme un ratito a hospedar, o pedirle mirme hasta la piel, que este vino es parte de nada. ¡A ver, a ver, sonríe un poco! ¡Esta noche no sé si dormirme, o sentarme un ratito a hospedar, o sentarme un ratito a hospedar, o pedirle mirme hasta la piel, que este vino es parte de nada. Porque antes le daba la buena, a un poquito que no lo va a dar. A su madre no la cuento, deja más que razones de entrar, vamos desde hace un rato un momento, va a醒ざas y reír sobre nada. Esta noche a comer casamiento, a un poquito que cambie hasta va a haber. ¡Esta noche no sé si dormirme, o sentarme un rato deior, que hace un rato su cuarto teó, que hace un rato su cuarto teó, que otra vez ha mirado en el peol, a la bella que tanto soñó. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, 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 feliz! Feliz, feliz! ¡Feliz, 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 feliz! ¡Ahí sí! Deja bienvenida ahí abajo. ¡Ahí no les va a llegar! Porque antes le daba a la abuela, como un tío que estuviera. A su madre no lo encuentro, dejará que tras no respetar. La pobreza es un tanto momento, como un tío que me hizo tomar, a esta boca con el tratamiento. ¡Ahí sí! 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 ¡Ahí sí!